Desde hace dos años, la Nación y el Distrito han recorrido un largo y exigente camino para hacer posible la que será la obra más importante para Bogotá y todo el país. Lo que muchos no conocen es que la empresa Metro ya cumplió una ruta que nos tiene a punto de abrir la licitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.